señoras y señores que tal sean todos bienvenidos a sin pelos en la lengua déjenme contarles pues el día de hoy jueves ha fallecido el ex gobernador del estado de méxico alfredo del mazo gonzález fuentes cercanas al gobierno estatal han remarcado que el día de hoy ha perdido la vida este ex gobernador del estado de méxico alfredo del mazo padre del actual gobernador del estado de méxico del mazo gonzález además de ser gobernador mexiquense de 1981 a 1986 fue secretario de energía minas e industria para estatal de méxico durante el gobierno de miguel de la madrid hurtado inició su carrera política dentro del gobierno como vicepresidente de la comisión nacional bancaria y de seguros de donde pasó a ocupar cargos de la secretaría de hacienda y crédito público como director de deuda pública en 1977 director de instituciones nacionales de crédito en 1978 y posteriormente director general del banco obrero también fue candidato por parte del partido revolucionario institucional a la jefatura de gobierno del entonces distrito federal en las primeras elecciones para este cargo por su parte alfredo de mazo actual gobernador del estado expresó su tristeza por la muerte de su padre a través de twitter quienes tuvimos la dicha de ser parte de su vida estamos agradecidos por su amor y sus enseñanzas que dios lo tenga cerca de él escribió de igual manera el expresidente de méxico enrique peña nieto lamentó profundamente el deceso del político mexiquense quien dijo era un hombre de larga trayectoria en el servicio público y un gran amigo el pri también se unió en las condolencias por el fallecimiento del exmandatario estatal a través de las redes sociales allí está lamentable noticia para el mundo de la política algo muy curioso es que últimamente ha habido fallecimientos de miembros de la política y esto es algo pues triste para todos los que están en la política yo sé que muchos de nuestros suscriptores tal vez van a escribir cosas como ay era un ratero y era de una familia corrupta y lo que sea pero bueno estamos hablando del fallecimiento de una persona por mi parte ha sido todo mi nombre es amuel santiago déjame saber lo que piensas acerca de este tema en la caja de los comentarios esto es sin pelos en la lengua hasta el próximo vídeo